Nueve diputados del Partido Progreso Social Democrático, recordemos, obtuvieron diez diputados cuando vino la elección, es el partido con que se presentó el presidente Rodrigo Chávez. Bueno, nueve diputados dijeron, simpatizamos con un partido nuevo que se denomina Aquí Costa Rica Manda, vamos a permanecer en la bancada del Partido Progreso Social Democrático, porque con esta bancada salimos elegidos, pero nosotros nueve, dicen ellos, estamos con aquel partido, Aquí Costa Rica Manda, y le mandan una señal a las personas, a los ciudadanos, de que el partido que de alguna forma recoge ese sentimiento a favor del presidente Rodrigo Chávez, ese partido se llama Aquí Costa Rica Manda, no es Pueblo Soberano, no es Partido Progreso Social Democrático, es Aquí Costa Rica Manda. Bueno, eso ha generado un polvorín en la Asamblea Legislativa sobre si pueden ellos hacer eso o no, bueno, el tema es que están pudiendo, lo están haciendo, y viene la otra discusión, ¿de qué hacer con ellos? Bueno, le corresponderá al Partido Progreso Social Democrático, si tiene un reglamento de ética y disciplina, aprobado por la Asamblea Nacional de ese partido, llevarlos al Tribunal de Ética para ver si los expulsan del partido o no. Si no tiene ese reglamento, están jodidos porque no pueden hacerles ese proceso para expulsarlos del Partido Progreso Social Democrático, y ellos seguirán siendo parte de esa bancada, pero al mismo tiempo están diciendo a la gente para las elecciones municipales, Aquí Costa Rica Manda, y para las elecciones del 2026, Aquí Costa Rica Manda.